Primera intervención del doctor Ángel Torres, defensor público general del Estado. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, autoridades presentes, ecuatorianos que siguen esa transmisión, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, en primer lugar, agradezco esta invitación al tiempo de felicitar el trabajo que realiza este primer poder del Estado, a pesar de las actuales circunstancias que enfrenta nuestro país, apelando a las nuevas tecnologías de la información para que las tareas de legislar y fiscalizar no se detengan. Asimismo, justiprecio la labor realizada por los señores asambleístas que integran la Comisión de Justicia, su presidenta y el equipo técnico, ante la construcción de este informe que hoy se debate, porque en todo momento han tenido la apertura de recibir nuestras observaciones y aportes al proyecto de reforma. Ahora bien, son temas que se están tratando en este proyecto de reforma, de los que ya se han pronunciado y se seguirán pronunciando varias autoridades y actores vinculados a cada uno de los temas. Por eso, en honor al tiempo, me referiré únicamente a los temas vinculados a la Defensoría Pública del Ecuador y le pido, señor presidente, que se me permita proyectar una breve y corta presentación. Es positivo que se hayan regulado de manera clara las instancias de especialización y formación continua, capacitación, tanto de la Fiscalía como de la Defensoría Pública, así como también es positivo que los representantes de estos organismos sean parte del Consejo Directivo de la Función Judicial. Este aspecto se complementa con la plena implementación de la Escuela Defensorial a través del proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública, cuyo informe para primer debate, evidentemente aprobado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con el objetivo de fortalecer la capacitación permanente y especialización de mis compañeros defensores públicos y así atender aún mejor a nuestros usuarios. Desde ya solicito el respaldo de todos ustedes para este proyecto de ley, que es una tarea pendiente desde hace más de 11 años y, como hemos venido recalcando, no tiene impacto fiscal. La institución está funcionando correctamente. Respecto a la propuesta del artículo 85.1, es correcto que eso nos pida proporcionar los bancos de preguntas y casos que se llegaren a emplear en los concursos de méritos y oposición para el ingreso a la institución. Evaluación de desempeño, promoción y categorización. Sin embargo, sugerimos que en el último párrafo de esta propuesta de artículo se redacte de tal manera que estos insumos sean vinculantes para la Escuela de la Función Judicial y para el Consejo de la Judicatura y su puesta en práctica no quede como opcional. En lo que respecta al régimen disciplinario de los artículos 107, 108 y 109, debo reconocer que sí se han acogido nuestros aportes presentados ante la Comisión destacando la reforma al artículo 108 al que pedimos que se agregue como falta grave no comparecer a una audiencia, excepto por caso fortuito o fuerza mayor. Esta infracción es actualmente sancionada con la destitución de los defensores públicos. Lo que es desproporcionado y nos pone en una situación de desigualdad ante los abogados particulares, a quienes en el peor de los casos se los podría llegar a suspender. Para complementar esta reforma, el numeral 17 del actual artículo 109 debería ser derogado para evitar que existan dos sanciones diferentes por el mismo hecho. Respecto del tema de los jueces anticorrupción, para su correcta implementación es importante también que en la Fiscalía General del Estado y en la Defensoría Pública General se especialicen fiscales como de los públicos en este tipo de delitos para una correcta investigación y un mejor patrocinio en este tipo de causas. Para esto, es indispensable que el Consejo de la Judicatura asigne los recursos correspondientes para que trabajemos en esta especialización. respecto al artículo 35 del proyecto que sustituyen al 290 del Código Vigente debería eliminarse el último párrafo porque esta disposición implica comprometer gasto público y no existe pronunciamiento del Ministerio Rector de la Economía y las Finanzas Públicas que sustente estos egresos para convocar a un concurso en 30 días ante la ausencia definitiva de la máxima autoridad cuando esto depende mucho de la disponibilidad presupuestaria más aún en las difíciles circunstancias de crisis sanitaria y económica que vive nuestro país. Por lo demás, agradecemos que se hayan incorporado los aportes, las observaciones que hemos realizado, que habíamos hecho al resto de los temas vinculados a la Defensoría Pública. Señor Presidente, he remitido por escrito estas observaciones con copia a la señora Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a fin de que sean consideradas y con el registro correspondiente. Agradezco una vez más esta invitación reiterando que siempre estaremos dispuestos a prestar la colaboración que se nos requiera por parte de la Asamblea Nacional esta nueva administración como ustedes conocen ha puesto la casa en orden estamos asumiendo retos que por mucho tiempo se habían postergado nos hemos preparado y nos seguimos preparando para fortalecer aún más nuestra labor misional que hoy se traduce en una defensa confiable para garantizar los derechos de todos nuestros usuarios. Señoras y señores, muchas gracias.